hago este vídeo porque quiero comunicar que melanie olivares una actriz española que se ha ido a cuba y ha estado hospedada en los hoteles de cinco estrellas y los ha estado promocionando ha hecho publicidad de estos hoteles que al fin y al cabo los lleva a la dictadura para que veáis a la hora de la verdad su hijo se ha puesto malo y en cuba no ha podido conseguir medicamentos para su hijo como yo os dije cuando fui a cuba las farmacias están vacías vacías y aunque seas rico millonario famoso lo que tú quieras y por más que estés hospedado en un hotel de cinco estrellas en cuba y le estés haciendo publicidad al final a la hora de la verdad cuando tienes un problema nadie te puede ayudar ha tenido que ir a la embajada española a pedir ayuda por favor para que le dieran una piretal para su hijo me alegro muchísimo melanie de que tu hijo se haya puesto bueno y hayas podido conseguir ayuda pero que sepáis que no todo el mundo recibe esta ayuda lo que me parece mentira y no es de recibo es que la gente vaya a cuba y no diga la realidad que hay en ese país soy de las pocas personas que no viven en cuba soy turista y ha denunciado la realidad que hay en este país no hay comida no hay medicamentos no hay dinero no hay agua no hay nada por favor no seáis hipócritas cuba no es un paraíso de playa y ya está tenéis que contar la realidad y quiero dar las gracias que he encontrado a los policías de la embajada de españa y que nos tenemos raúl pues os mando un beso y muchísimas 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 gracias por el detalle que habéis tenido de traerle al chefe la de la piretal que está todo bastante complicado gracias por contar la verdad melanie olivares y por supuesto que te entiendo porque yo he estado en cuba y lo he pasado fatal y no entiendo como no hay más gente que está diciendo lo mismo por favor para 2023 pido libertad para cuba venezuela y nicaragua y